El grupo de transporte colectivo de la ruta Escalerillas acusa a funcionariado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de privilegiar a una organización en las notificaciones para el pago de permisos temporales. El vocero Ramiro Aguilar manifestó que el trato es inequitativo. Y a nosotros nos están dejando fuera. Nosotros somos un grupo de 35 compañeros, todos somos de Escalerillas, trabajamos para nosotros mismos y no nos han notificado nada, entonces no creemos que sea justo. Afirmó que existen inconsistencias porque este proceso debía iniciar con la administración 2021-2027. Está una persona y mete al hijo, a la mamá, a la señora, al yerno, al compadre, al hermano, llevan cinco o seis y nosotros nos dejan fuera. Según rumores se activó nuevamente lo de los permisos, que era una orden de arriba, entonces sabemos que la orden viene directamente del gobernador. Una mesa de diálogo se integró el pasado lunes por la circunstancia descrita sin que se llegara a un acuerdo. Sostuvo que un estudio de factibilidad arrojó que se requieren 84 unidades. Se autorizaron unas rampas para el ascenso y descenso de pasaje, pero ahora resulta de que esas rampas las están utilizando solamente el grupo contrario y nosotros nos están dejando fuera. Cuando se nos notificó que ni las rampas ni la ruta no tienen ni nombre ni apellido, no son exclusivamente de ninguna organización, son para todos. Hizo énfasis en que si durante un sexenio no se brindó apoyo, es lamentable que a unos días del cambio de gestión se pretenda arreglar todo. No nos pudo apoyar y no nos pudo ayudar para regularizar, cuando menos con permisos temporales, el transporte colectivo de escalerías, que ya no nos afecte, que no meta las manos. Con Imagen y Cito Herrera, Paula Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.